Iniciamos con la información. El presidente de la república inauguró tres centros y bebés en los cantones de Chambo, Payatanga y Guano. Dos de estos de modo virtual. Además mencionan que este gobierno ha realizado una gran inversión en la salud de los niños. Veamos la nota. Rafael Correa, Ecuador ya está tapu chagmi, Guano, Chambo, Xina, Yatanga, Kiti, Kunapi, Guagua, Kunapa, Gia, Chana, Oasi, Kunata, Callarichirca. Donde desde un año hasta tres años los niños recibirán cuatro comidas diarias, adecuado tratamiento por profesionales, estimulaciones, etc. Y tendremos niños bien desarrollados. ¿Qué pasa con deseo a un año? Los mejores maestros, los mejores tutores, los mejores estimuladores siempre son los padres de familia, compañeros. Por eso ahí aplicamos el programa, creciendo con nuestros niños. Aquí está el presente y el futuro de la patria. En estos tres siguientes veces la inversión fue casi dos millones de dólares. Para aquellos que preguntan dónde está la plata del petróleo, que vengan a conocer Juan, que vayan a conocer el chavo. En estos siguientes veces están a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero ustedes saben, ser ministro, ser presidente de un país como Ecuador, es mucho más difícil que ser presidente o ministro en un país como Estados Unidos. Allá ustedes van a administrar un sistema. Nosotros no encontramos nada, teníamos que construir un sistema. No existían estos siguientes veces. Existían tres mil más llamados centros de desarrollo infantil, algunas covachas de madera, cocinando adentro con gas, un peligro permanente para nuestros niños. No había un solo profesional en esos más llamados centros de desarrollo infantil. No había un solo profesional en ese momento.